Le gustaría que intentáramos o que forzáramos la comparecencia a esta Cámara para arrastrar su nombre y su honor. Le gustaría, por ejemplo, que lleváramos a su padre a la Fiscalía con algún tipo de acusación para luego hacernos un vídeo de TikTok, para que luego lo archiven y ustedes seguir insidiando, como hacen ustedes. Eso es valiente. Es valiente. Ahora mismo haber acusado a este Gobierno de llevarse mordidas con la presidenta de robarse sin ningún tipo de pruebas. Valiente es irse a la Fiscalía. Y cuando no le dan la razón, pedir perdón. Y usted solo la pedirá. Miren, y señores del Partido Socialista, no está la señora López, señor Lovato. Habla usted de subir el nivel. ¿Subir el nivel era la de la semana pasada? ¿Vengo yo aquí ahora mismo y me pongo a hablar aquí ahora mismo, por ejemplo, de la hija de la señora López? ¿O le pongo nombres y apellidos a su marido o a sus intereses empresariales? ¿Eso es subir el nivel, señorías? Que le imputo yo un delito sin ningún tipo de pruebas y luego digo, no, es que algo me ha llegado. ¿Quieren que la política se convierta en esto? Nosotros también podemos hacerlo, ¿eh? Y tenemos 65 diputados. ¿Quieren que se haga esto? Miren, nosotros podremos confrontar con ustedes, pero nunca vamos a traspasar esas líneas rojas que suponen meter a las familias, que nos han llegado sin ningún tipo de pruebas, porque son incapaces de ganar en las urnas, son incapaces de ganar en los debates y son incapaces de ganar en los tribunales. Como yo tenía otra cosa que hacer, lo que hagan es enfonsoñar la vida política de la Asamblea de Madrid. Y les digo, sigan así, miren las encuestas. Este gobierno va a trabajar por los madrileños y este grupo defender al gobierno y contestar lo que se merece. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.